¡Hello there! Muy buenas a todos y bienvenidos, bienvenidos una semana más aquí al podcast de Arkham Coffee and Comics a nuestra cita semanal con la review y análisis de la serie Mandalorian donde hoy vamos a desganar el capítulo 6 de esta serie, 6 de 8, o sea, que poquito queda ya, madre mía no queremos que esto acabe nunca, ¿no? Bueno, como siempre tengo aquí a mi amigo Manu Valdrada recién llegado de Holanda para ver este capítulo, ¿qué tal, cómo estás? Ey, Mando, estupendo, sí, pues como tú dices, estamos ya en el umblar de que nos queda nada y menos Madre mía, por favor, por favor, yo no quiero que acabe nunca, ¡ah! Bueno, venga, vamos allá comenzamos este nuevo programa de Mandalorian, capítulo 6, híbrido El podcast de Arkham Coffee and Comics Bueno, y como siempre recordamos que en cada programa vamos a dar por sentado, que habéis visto los capítulos anteriores al menos los anteriores para esta primera parte del programa y bueno, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de iVox para no perderte ningún programita estamos comentando semana a semana esta fantástica serie que yo creo que nos tiene maravillados a todos y la verdad es que vuestra respuesta está siendo maravillosa, muchas gracias a todos por escucharnos Y el de YouTube, no se te olvide, que también estamos sacando los iVox en YouTube Estamos poniendo los iVox en YouTube Los podcasts, perdón, que iVox es la plataforma Correcto, correcto Nos podéis buscar en YouTube también por Arkham Coffee and Comics y ahí estamos subiendo también los podcasts por si los preferís escuchar en YouTube Bueno, pues ya está Bueno, yo creo que tenemos alguna cosita que comentar antes de meternos de lleno con el capítulo Bueno, interesante, tonterías, ¿no? De estas que me hacen gracia y me gusta comentarlas y compartirlas aquí con vosotros Y, por ejemplo, ¿no? Es que me ha hecho mucha gracia que Baby Yoda ya se ha convertido en un símbolo de educación y seguridad vial en Mississippi, en Estados Unidos No sé si lo has visto tú esto No, no, no Pues en relación a lo que comentamos, no sé si te acuerdas en el capítulo anterior que además creo que lo comentaste tú muy acertadamente, que ya tiene su sillita de seguridad en la Razor Crest, ¿no? Bueno, pues el Departamento de Transporte de Mississippi puso un luminoso en las carreteras de tal que ponía algo así como Baby Yoda usa la fuerza y aún así tiene su silla de seguridad en la nave, ¿sabes? Buenísimo Sí que había visto lo de Baby on a board, ¿no? Con el este de Baby Yoda, pero... Sí Pues eso, tío, ya es que vamos Es que nadie quiere ver a Baby Yoda tener un accidente o morir Bueno Se va a convertir en un símbolo ya, si no lo es Es que en relación a esto ha sido súper cachot, ¿no? Porque un usuario de Twitter hizo una serie de tweets deseando la muerte de Baby Yoda, ¿no? Y Twitter le ha cancelado la cuenta, o sea... Bien, bien, Twitter, bien Twitter es el mundo en el que tú puedes insultar, amenazar, desprestigiar, ¿no? Y decir lo que quieras, a quien quieras, no puedes meterte con Baby Yoda A ver, es que cuando algo se hace tan famoso ya empiezan a salir los haters, ¿no? Los anti-mainstream estos Es que ya se le da mucho bombo, tal, Baby Yoda por aquí, Baby Yoda, ya cansa, ya cansa No cansa nunca No cansa nunca O sea, además, si le deseas la muerte a Baby Yoda, la justicia caerá sobre ti Y esto, aunque parezca una noticia de coña, es real Además, justo en este capítulo lo han dosificado muy bien Sí Pero muy bien Sí, 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 sí Y es que, bueno, es que lo que tú dices, ¿no? El fenómeno de Baby Yoda sigue arrasando a tope El otro día me metí en la cuenta de Jon Favreau, que lo sigo así en Twitter Y es que el tuit en el que publicó la fotito del arte conceptual Había pasado ya a los 35.000 retuits, ¿no? O sea, es una pasada Y hay cuentas de Baby Yoda que solo suben fotos de Baby Yoda Que tienen 200.000 seguidores y cosas así O sea, es que es una pasada, ¿no? El otro día, además, vi el dato que si tú buscas en Baby Yoda en Google Tiene más de 27 millones y medio de resultados ¡Me cagas! ¡Madre mía! Increíble, ¿no? Y de hecho han hecho esta semana Yo no sé si tú has firmado ya Y si no, estás tardando Porque han hecho una recogida de firmas Para que se haga un emoji, un emoticono de Baby Yoda Pues nada, habrá que firmar No había firmado, pero vamos, me la apunto Ya tiene más de 15.000 firmas, ¿eh? O sea que, si todo, por favor Yo necesito a Baby Yoda en forma de emoji en mi vida Así que ir a correr a firmar esto Y bueno, con respecto también a Baby Yoda Ya tenemos anuncio oficial de varias figuras de Hasbro Que lo comentamos la semana anterior Yo creo que fue Pero como la gente, pues no puede esperar Hasta mayo, marzo, que van a llegar Ya se están haciendo piececitas en 3D Imprimiéndose en 3D sus Baby Yodas Y es que el propio Favro en su Instagram Ha subido esta semanita Como una figura de Baby Yoda en su cuna A modo de bola de Navidad en el árbol, ¿no? O sea, hasta Favro tiene que recurrir al Merchant Pirata Porque el Merchant no llega, ¿no? O sea, es que... Vaya, vaya Y bueno, de hecho subió Creo que fue ayer mismo Subió a su Twitter Una plantilla para imprimírtela en papel Que es un Baby Yoda, ¿no? De estos que lo vas doblando y tal, ¿no? O sea, que te metes en el Twitter de John Favro Y te puedes bajar la plantilla Para tener tu Baby Yoda de papel Yo, de todos modos, te voy a decir Que he visto el de Hasbro Y no termina de convencer O sea, estaba mejor hecho que otros que he visto Pero no termina de convencerme demasiado, tío Le falta un repintadito Sí, ¿verdad? Si lo repintas Está así como verde moco slime Sí Ay, madre Bueno, y una cosa que he leído esta semana Que, la verdad, no me ha gustado nada Me ha dado un poco de bajón Yo no sé si te has enterado De que Bryce Dallas Howard En una entrevista Dijo que el mandaloriano No siempre está interpretado por Pedro Pascal O sea, que de hecho Casi nunca es Pedro Pascal El que está debajo del traje Bueno, no pasa nada Tener en cuenta que Pedro Pascal Es un actor que puede estar haciendo otras cosas Y demás Sí que es verdad Que presta la voz en todo el rato Entonces, a lo mejor que hay un stunt Debido a las escenas de acción que tiene Yo no le daría mayor importancia al tema En el capítulo 4 que dirigió ella, por ejemplo Ella decía que Pedro Pascal no sale en ningún momento Que Pedro Pascal estaba, pues lo que tú dices Estaba en Broadway En unos ensayos de una obra Que está haciendo y no sé qué Y bueno, pero El dato importante El dato curioso Es que el que está debajo de la armadura Y no es Pedro Pascal Casi todo el rato Salvo lo que tú has dicho Un stunt o lo que sea Es Brendan Wayne Que es el nieto de John Wayne O sea, que bueno Tampoco está mal la sustitución Me puta madre Pero bueno Yo tenía ahí el tema de Jo, Pedro Pascal Tal, no sé qué Bueno, pues no Pues resulta que no Que no es Pedro Pascal Porque como tú dices Está muy liado Y de hecho esta semana Hemos visto por fin El tráiler de Wonder Woman 84 Donde precisamente Pedro Pascal Va a interpretar un rol Bastante importante además Interpreta a Maxwell Lord Que es un villano Que va a dar mucho de que hablar Porque es un personaje Con bastante trascendencia En las historias de Wonder Woman O sea que Pues eso Lo que tú dices Es que Pedro Pascal está on fire Yo creo que Entre Pedro Pascal Y Keanu Reeves Es que Todo Hollywood es suyo ya Porque madre mía Le están en todos los lados O sea, es increíble Bueno Y yo creo que sí Yo no tengo así muchas cosillas Más así que comentar No sé si tú has visto algo Una noticia O algo en relación a Mandalorian Esta semana Que quieras comentar Pues comentar sobre todo Que estéis muy atentos Porque esta semana El capítulo de Mandalorian Que viene es el miércoles Cuidado, ¿eh? Correcto Muy atentos a eso Correcto Lo llevamos hablando ya En unos cuantos programas De que ese capítulo Por algo Lo han querido adelantar Para que lo veamos Antes de la película Ya veremos a ver Así que Nada Bueno, si te parece Y sin más dilación Comenzamos con Con el capítulo 6 De la serie Y decir que el viernes viene Vamos, el jueves Se estrena El episodio 9 ya Que acaba la saga De Star Wars, ¿no? Sí, sí, va a ser una semana Va a ser una semana intensa Además, el viernes también Empieza The Witcher O sea, es que madre mía Sí, sí Lo tenemos todo Que tendremos que hacer The Witcher, por supuesto También Y tendremos que hacer El episodio 9 Eso no Sí, sí, va a ser una semana Intensa, intensa, intensa Bueno A ver, si quieres Antes de meternos así Te pido como es habitual Tu titular de este capítulo Claro Sin spoilers de momento Te voy a dar el titular De Mandalorian Por fin Se va de party Perdona Lo voy a cambiar De Mandalorian Por fin Se va de mazmorreo ¿Me ha gustado más ese? Ese me ha gustado, sí Sí, porque es que A ver Yo creo que Nos estamos distanciando Un poquito De la trama principal A mí no es algo Que me parezca negativo Pero sí que estamos viendo Que para mucha gente Sí que lo es, ¿no? Las críticas que se ven por ahí Sobre todo son esas, ¿no? Que la trama principal No avanza Que estos tres capítulos Que hemos tenido Tal, no sé qué A mí es que me han parecido Muy interesantes Y además te sirven Para conocer El pasado del Mandaloriano Darle una evolución A la personalidad Una transformación Que sin duda Yo creo que en este capítulo Queda más que patente Cómo se está alejando De esa senda Del cazarrecompensas, ¿no? Incluso al límite Casi de verse ajeno A este mundillo, ¿no? De no compartir Ya ese modus operandi, ¿no? Claro Yo me voy a repetir En mi opinión Pero insisto Esto es una serie Y segundo Si no habéis visto Clone Wars Si no habéis visto Rebels Pues claro Que esto os parezca Que no avanza Pero es que Es la misma estructura Que sí Porque Esto huele Yo creía que Que iba a oler Más a Favreo Que a nada Pero esta serie Cada vez que veo Más capítulos Esto es Filoni 100% Porque esto huele A Clone Wars Y huele a Rebels Sigue la misma estructura De episodios Hay una trama principal Que se difurca En un montón De secundarias Y demás Y terciarias Y como hemos dicho Avance y evolución De videojuego Y en este capítulo Vemos el mazmorreo Que por eso lo decía En mi titular Además yo creo Que la evolución Del personaje Que estamos viendo Está siendo brutal Ya no es ese asesino Despiadado Que vimos en el primer capítulo Donde mataba A esos personajes En la primera cantina Donde iba su presa Simplemente porque Se interponía en su camino Pum Y se los cargaba En estos capítulos Es donde realmente Estamos viendo Y que esa evolución Nos están dando Una perspectiva Para que luego Nada se sienta acelerado Y tiene Y tiene un hándicap Muy O sea Tiene una cosa mala El mandaloriano Que juega siempre En su contra Que ya lo he visto En dos capítulos En el anterior Y en este Y Hombre Es malo para él No es que sea malo Para la trama Y es el exceso De confianza Que tiene La primera vez En cualquiera Que se encuentra Si eso si que es verdad Pero bueno Es que también vemos Que han cambiado Sus prioridades Incluso sus valores Su código Sus motivaciones Todo esto Está cambiando Y es algo muy complejo A desarrollar Y con este tipo De capítulos Yo creo que Se da una perspectiva Muy buena Todo esto Para que luego Hay situaciones Que dices Joder esto Porque de repente Cuando no has tenido Una evolución Del personaje Pero aquí te viene Como todo De una manera Muy orgánica Hombre Su código Yo creo que No ha cambiado Lo dice Uno de las De la personaje femenino Que sale aquí En este capítulo Lo dice Es de guay Lo hace como burlándose De él Luego lo hablaremos Si 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 bueno Si quieres Centrándonos a mi Este capítulo A mi este capítulo Me ha parecido Sublime O sea me ha encantado Tiene cada chiste Tío Es que va a dar Mucha chicha Sobre todo Me ha gustado una cosa Y que es algo Que nos comentó Un oyente En comentarios En el programa anterior Y de hecho Aprovecho a todos A daros las gracias Porque a todos Los que comentáis Vuestras impresiones Y vuestras teorías Sobre todo De este tema De la serie Y es que comentó Una cosa Que yo estuve Totalmente de acuerdo Con él Porque en el capítulo Anterior Bueno Este se llamó Este es Víctor Martín Se llama Y nos comentaba Que se echaban de menos Criaturas Y protagonistas No humanos En la serie Y yo estuve Totalmente de acuerdo Con él Porque en el capítulo Anterior Nos presentaban A tres personajes Nuevos Y todos eran humanos Y así que bueno Yo creo que en este capítulo Tanto Víctor Como yo Nos hemos quedado A gusto Y nos ha gustado Nos hemos quedado Satisfechos Porque aquí se monta Un equipo De protagonistas Como Muvario Pinto Luego vamos a hablar Un poco de él Pero a mí me ha encantado Eso Que aquí nos han metido Muchas razas Hombre Hay una mayoría De humanos Pero también tienes Que entender Que si Star Wars Sigue el canon Antiguo En este aspecto Los humanos Eran predominantes En la galaxia Había como Más de un 60% De la galaxia Eran humanos Y el resto Se repartían Entre otras razas Sí Pero a mí por ejemplo Si un pequeño fallito Que le puedo encontrar A Rogue One Por ejemplo Es que El 90 y pico por ciento Eran humanos Teníamos Sí que es verdad Que teníamos A alguno por ahí Pero Joder Hubiese molado Que hubiesen metido Más razas A mí este capítulo Me ha gustado muchísimo eso Que nos han dado Un repasito ahí Por razas muy chulas Que luego vamos a comentar Porque además Bueno lo que hemos dicho antes Tenemos un capítulo Autoconclusivo El cliffhanger Del capítulo anterior Se ha quedado en el aire Esperemos que más adelante Volvamos a eso Y nos lo resuelvan Porque aquí realmente No nos dejan ese gancho Para pasar al siguiente Es un capítulo Lleno de acción Está muy bien rodado Y muy bien dirigido De hecho el director Creo que Creo no Ha sido Rick Famuyiwa Que fue el que dirigió El capítulo 2 Y es que aquí se ha salido Aquí es impresionante Como están rodadas Muchas de las escenas Está muy bien Creo que la banda sonora Sigue sorprendiendo Y además en este capítulo Y ha cambiado muchísimo Solo volvemos a recuperar La banda sonora Que conocemos Ya casi al final Del capítulo ¿Sabes? Porque cambia muchísimo Y además tiene Tienen ciertos En cierta escena Tiene unas reminiscencias Al capítulo 4 De un paralelismo Que tiene con el mismo capítulo ¿No? Sí Es que bueno Yo creo que en este capítulo La banda sonora Juega un papel crucial O sea aquí Ludwig Goranson Este es Impresionante Lo que ha creado Con la banda sonora Yo lo dije Desde el primer capítulo Que me encantó El trabajo que había hecho Y vamos Se sigue consolidando Que es un trabajo brutal Bueno Si te parece Por no dar más vueltas Vamos a entrar en harina Es que tengo muchísimas ganas Ya de hablar del capítulo Venga Pues lanzamos nuestro avisito De spoilers Y comenzamos a desgranar Todo, todo Y todo Venga A velocidad de la luz Alerta Spoiler Bueno Pues comenzamos este capítulo Titulado El prisionero De 40 minutitos Y Si en anteriores episodios El resumencito Que nos ponían Al principio Era un resumen sin más Yo he de decir Que en este episodio Me ha gustado especialmente Porque nos han enseñado En 30 segunditos A todos los que se han ido cargando Para proteger a Baby Yoda Es un resumen Donde vemos A todos esos cazarrecompensas Que han seguido su pista Casi para recordarte Que este mando ahora es El protector absoluto De Baby Yoda Su misión principal Es protegerle Y Aún no sabemos por qué Ni de qué Pero Él por su código Y su honor Se está viviendo obligado A defender a Baby Yoda Y Porque Pues eso Como hablamos en episodios anteriores Es que es casi un reflejo De sí mismo Él lo ve como un huérfano Solo Indefenso Y tal Entonces Esta intro Que en anteriores capítulos Se me pasaba un poco Como un resumen sin más A mí este me ha gustado mucho Que te da un poco más De De significado No sé Como lo has visto tú Pero bueno Con esta idea Empezamos así El capítulo Y vemos a la Razor Crest Llegando a una A una estación espacial Con el típico hangar Protegido del espacio exterior Así con el escudo típico Este así azulito Sí Parece un puerto Un puerto espacial Normal Sí Hemos visto hangares De este tipo Muchas veces En Star Wars Y bueno Pues aquí parece que se dedican A desguazar naves Incluso se ven ahí Como Las vainas de carreras Los motores De las vainas de carreras Se ven motores por ahí Y también cae como Desguazando Y vamos a ver que el mando Pues ha quedado Con un viejo conocido suyo Un humano llamado Ran Que lo interpreta Este Mark Boone Jr Que yo cuando lo he visto Me he acordado de ti Porque Sí Porque íbamos a mentar Hoy también a Nolan Claro Claro Contando Mark Boone Jr Este actor viene de trabajar En Batman Begins Me parece que era En la primera Sí Y en Memento Ha hecho dos pelis con Nolan Y luego también Es uno de los protas De hijos de la anarquía Eso te iba a decir Yo es que esa serie No la he visto Es una de esas pendientes Que tengo Pues hay que verla Sí, sí, sí La tengo ahí pendiente Bueno, pues vamos a ver Que este personaje Desde un principio Sabe lo que le ha pasado Al mando con el gremio Las noticias vuelan Y este Ran Tiene pinta de ser Un mercenario Sin más Al margen del gremio Y el mando Vemos que acudar Por un trabajo Pues para ganar Pastuki Que ni necesitamos O imaginamos Que necesita Pues para poder seguir Me parece de puta madre Tío Porque si nos centráramos Solo en la trama principal Ya estamos viendo Que viajar por el hiperespacio No es algo Que sea barato Efectivamente El combustible Las veces que se te puede Fastidiar la nave Todos los Todos los Los pormenores Que puedas tener ¿No? Entonces el El mandaloriano Se nutre de De trabajar Y claro Al no poder trabajar Para el gremio De cazarrecompensas Se ve abocado A coger trabajos Que estén fuera De 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 la órbita De este gremio ¿No? Entonces claro Por eso contacta Con este Ransar Malk Con Marmon Junior Para poder Conseguir un trabajo Para poder seguir Financiándose Si porque además En el primer capítulo Ya nos decían eso Cuando el iba a cobrarse Las recompensas A Grave Carga Le decía Apenas me llega Para el combustible O sea Es lo que tu has dicho Financiarse estos viajes Espaciales Y tal Que va huyendo De aquí y allá No tiene que ser barato ¿No? Entonces Bueno Hay algo que Bueno El le pregunta En plan de Oye ¿Qué te ha pasado? Y tal Y bueno Le dice Nada de preguntas Esto era la política Entonces Aquí no preguntamos nada Ya vemos desde un principio Que ahí vive muy al margen De la ley Es una gran política Nada de preguntas Y es muy del gremio De cazarrecompensas Nada de preguntas Eso es Sí, sí, sí Bueno Pues tienen un encargo Y un trabajo Que en un principio Se le dicen Que es liberar A un socio suyo Que ha tenido problemas Con la competencia Según le dice Le han capturado Y que va a ser Un grupo de cinco Que conoceremos Un poquito más adelante Ahí es donde te decía ¿Te acuerdas Que llevamos diciendo Desde el principio El mandaloriano Esto parece una estructura De videojuego Tal, tal Un RPG De mundo abierto Pues por fin Pues por fin en este capítulo Por eso te decía Lo de mi titular Igual Por fin en este capítulo Coge a cuatro más Y se va de party De mazmorreo con ellos Eso es Sí, sí, sí Además está Ya te digo Que el equipo El equipo me mola un montón Pero Lo que le interesa A este run Y por lo que le dice Que es realmente importante Es por su nave ¿Vale? Por lo que le ha dado el trabajo Es por la nave Esto es algo muy interesante Porque nos dicen Que la nave del mando La Razor Crest Pues es indetectable En el sentido de que No está marcada O matriculada O pues eso Ni por el imperio Ni por la república Dicen que es como un fantasma ¿No? No hay registros de ella Además que citan Citan eso Además fíjate Tiene que ser tan vieja Si nos retrotraemos Al primer capítulo El ser ese que era acuático Que no me acuerdo ahora mismo Como se llamaba Lo dijo Dijo Es broma Vamos a viajar en esto ¿Sabes? Como haciendo entendernos Que dentro del universo De Star Wars Pues esa nave es Como si fuera Yo que sé Un Un secuario Ahora ¿Sabes? Como cuando hablan Como cuando hablan Del halcón Cuando le llaman Chatarra O sea Es que es muy así Madre mía Y de hecho Hay un par de momentos Que dicen No sé ni como esto Puede volar Exactamente Y bueno Me gusta mucho Porque eso En ese momento Ya ves que el mando No le mola un pelo El tema Y tienen ahí El primer momento tenso Yo creo De muchos Que vamos a ver En este capítulo Aquí nadie se fía De nadie Todo huele mal Desde el principio O sea El mando yo creo que Acepta esto de mala gana Porque no tiene otra cosa Realmente Es esto o nada Y encima Este run Le hace ver Que encima Debería estar agradecido Por haberle tenido en cuenta O sea que Aquí el mando Vamos Ni pincha ni corta No tienes más cojones Como se suele decir Es lo que hay Eso es Y bueno El primero que nos van a presentar Del equipo Es este Maifel Que va a ser El cerebro del equipo Y además Gracias a unas Pequeñas pinceladas De este personaje Conocemos que Bueno Que run Y el mando También pues Tuvieron atrás Un tiempo En el que estuvieron asociados Que trabajaron juntos Y que Por lo que cuentan Hicieron bastantes locuras Y el mando Tiene un chiste Que me descojono Tío Porque Ya sabemos Que el mando No habla mucho Y le dice El Ransar Dice Pues estábamos allí Nosotros fuimos Por el botín Y demás Y el mandaloriano Cuando le preguntamos Que es lo único Que decía Dijo Prácticas de tiro Y es que Es que es muy badass El cabrón Bueno Además él dice Que de eso hace mucho Lo que nos lleva a pensar Un poco Que el mandaloriano Empezó con este Tiempo de trabajos Muy joven Porque Calculando Yo creo que Calculamos Que debe tener Entre 35 38 años Aproximadamente Teniendo en cuenta Los flashbacks En los que le vemos Que era un niño Y tal Y sabiendo Más o menos En qué época Se está desarrollando La serie No debería ser No debería ser De 35 años Y si dice No Eso hace mucho Pues entendemos Que el mando Empezó Empezó Con estos trabajos Bien joven Y quizás Por eso De adolescente Prácticamente Claro Vemos que por eso Es tan experimentado Quizás En ese sentido Y bueno Como Pues como dice Que de esto Hace ya mucho tiempo El run este Dice que Ya no va a ir Que le manda Con el equipo Pero que se queda En tierra Le ha faltado De decir Eso de Soy demasiado viejo Para estas mierdas O sea Han perdido Una oportunidad Ahí de hacer La frase De Bueno Y Tenemos que Este Mayfield Va a dirigir La misión ¿No? Interpretado Por Bill Burr Que es un Un cómico Estadounidense Medianamente conocido Pero al que habíamos Visto en Breaking Bad Ah Correcto Sí pues fíjate Eso no lo tenía yo Por aquí De verdad No y la verdad Que lo de que era Un cómico Si que lo sabía Y me ha gustado mucho Porque Yo cuando vi eso Dije Buah Seguro que este hombre Es un risas Un coñas Todo el rato Pero no Tiene sus momentos Es un momento cómico Pero muy bien llevado Muy contenido además Sí 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 Bueno Y además Le cuentan Que este Mayfield Es uno de los mejores Pistoleros que ha conocido Que fue francotirado Y imperial A lo claro El mando dice Que casi se descojona En plan de bueno Eso no es para tanto ¿No? Y el otro Rápidamente le contesta Que no soy un stormtrooper ¿Sabes? No era stormtrooper Además que Los snipers Los francotiradores Normalmente eran Eran scouts ¿No? Sí Como el típico Biker scout Que vemos en el episodio 6 Esos eran Los que se especializaban En francotiradores Dentro del imperio Entonces este tipo Entonces este tipo Seguramente era un Un eso Un biker Un biker scout Pues francotirador Sí Sí pero bueno Que vemos que la coña De que los troopers No atinan Y son malos Apuntando Sí sí es buenísima Ya es canon O sea Eso es famoso En toda la galaxia Ya no es como Cuando Obi-Wan decía Oh estos disparos Son precisos Solo los soldados Imperiales Pueden haberlo hecho ¿No? Aquí ya es La coña De que son muy malos ¿No? Y bueno Incluso Vemos que Ahí es cuando Se acercan a la nave Y este Battlefield La ve y dice Madre mía Vamos a ir en esto Si esto es como La describe como Una traga perras De canto bite Es verdad Guiñita al episodio 8 Eso es Sí sí Que aquí he de decir Que yo Los subtítulos Muy mal En este capítulo Porque El subtítulo Que al menos he visto yo Lo de canto bite Ni siquiera lo ponía En los subtítulos Solo hablaba Es una traga perras Pero si le escuchas Al tío hablar Decía que era de canto bite De hecho en castellano Dice canto bite Pues en Pues los subtítulos En español No sale a lo de canto bite ¿Sabes? Y yo bueno En fin Ya te digo que En el anterior capítulo Ya lo dijimos Los subtítulos Te están teniendo Unos cuantos Unos cuantos resbalones Ahí importantes Pero bueno Rápidamente Vamos a conocer A otro miembro del equipo De este grupo Tan variopinto Que es este Burg Que es un De Valoriano Que es como estos Demonios rojos Con cuernos ¿No? De varoniano De varoniano Tenéis que hacer el ejercicio Y decirlo un montón de veces A ver si De varoniano Sí Y bueno La primera vez que vimos A esta raza Fue en el episodio 4 ¿No? En la cantina Ahí de Mos Eisley Que estaba ahí Hacía una miradica ahí Y ya está Pero bueno También lo conocimos A Cicatro Bizago Que era el líder Del sindicato De cuerno roto En Lothal En la serie de Rebels Y en los cómics Tenemos a Darth Malady Que es una Es una de varoniana Femenina Muy poderosa Sí En los cómics Legends Claro Sí Porque hay que decir Que las hembras No tienen esos cuernos Solo tienen los machos Y hay un cómic Muy bueno también Que se llama La versión de varoniana Que es una historia Así muy loca Y muy divertida Que también está Está muy guay El protagonista Pues es un Un de varoniano Y bueno Este Burgh Va a ser Pues el músculo Del grupo El fuerte El tanque El tanque del grupo Eso está claro El que va al primero También decir eso Que tienen el aspecto Del clásico Demonio ¿No? Que no te imaginas El Hellboy Totalmente Y además tiene un par de momentos Muy Hellboys En la serie Bueno Vemos además Que desde el primer momento A este tío No le mola nada El mando Es como odio A primera vista Además está interpretado Por Clancy Brown Que es uno de los Actores secundarios Que hemos visto En 500.000 películas Ha salido Fíjate que este tío Llegó a ser El Kurgan De los inmortales Hostia Sí tío Y ha salido En Starship Troopers Sí No sé si te acuerdas Es como El adiestrador De cuando están En la academia Sí El instructor De la academia El instructor De la academia Que le clava Así un cuchillo A uno de los protas Dice A uno de los protagonistas Dice Médico No sé si te acuerdas De la escena Gran sargento Sí Sí Bueno este tío Ha trabajado En muchísimas cosas Desde la última De Warcraft Es un secundario De estos De los que salen En mil y En mil y una películas Tío Bueno pues nada Pues aquí vemos Además que ya había Ya había Trabajó en Star Wars Haciendo la voz De Savasso Presh En Clone Wars Correcto Eso sí 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 El Dark Mowl este Amarillo El Dark Mowl amarillo El de Aliexpress Sí 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 Pues aquí Vemos que Ya te digo Que no se va a llevar Nada bien con el mando Además lo primero Que lo primero Que cruza con él Es la frase Esta típica de Así que esto es Un mandaloriano Me los imaginaba Más grandes Como le dijo Casi Anakin A Gribus Cuando le conoció Y luego le llama Enano Y todo Ahí se respira El amor Sí Bueno pues justo Después vamos a conocer A Zero Que es un droide Y podemos ver Yo creo que así Como se le hincha La vena al mando Al saber que va a haber Un droide en su equipo Porque Me ha recordado Me ha recordado Así un poco A primera vista A Forlum Pensé que iba a ser Forlum Que es uno de los Cazarrecompensas Hostia aparecía un montón Es verdad tío Lo que pasa es que Tiene aspecto como De mantis religiosa Eso es sí Luego ya Cuando ya se acerca Y ya le ves bien Ya ves que no es él No es un droide nuevo Y bueno Justo tal Pues dice Bueno Somos cuatro Y quién es la quinta ¿No? ¿Quién es el que falta? Y aparece pues Una Twi'lek Interpretada por Nuestra querida Natal de Atena Que por fin la vemos Que la habíamos visto En los trailers Y estábamos todos Deseando verla Que hasta Bueno la conocemos De Harry Potter De Juego de Tronos Esta chica tiene ya Una fama en el mundillo Geek importante Sí sí O sea En qué saga top No ha salido ya Sí 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 Y bueno Aquí vemos que Desde el primer instante Con el tema O sea Con el mando Hubo tema Ahí hubo tema Pero vamos Con el mando Y la Twi'lek esta Además me mola Porque no está No está No está demasiado Sexualizado El personaje Twi'lek De Sian Tiene ese aspecto ¿Sabes? A mí me ha recordado Mucho a una especie De Harley Quinn Así muy loca Totalmente Totalmente Sí Así como muy excéntrica Quizás incluso Un poco A veces Un poquito pasada De rostrar La actuación Pero bueno A mí me ha gustado A mí me ha gustado Mucho Sí sí está bien Bueno está Twi'lek Se llama Sian Y pues como digo Vemos que ha tenido Un pasado con el mando Sentimental Amoroso No sabemos muy bien Pero No debió acabar Muy bien el tema Y bueno Pues así está el tema El mando De misión Con un demonio Gigante matón Que le menosprecia A un droide Al que odia Un ex imperial Y su ex O sea Que podría salir mal ¿Qué puede pasar mal? Es que madre mía Vaya ¿Qué puede pasar mal? No 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 Bueno y así Pues con esta presentación Ya que hemos conocido A todos Entra el rótulo De Mandalorian Y comienza un poco La aventura ¿No? El mazmorreo Como dices tú Sí sí Además que como decimos Con este grupo Es cuando te vas de mazmorra Sin elegir a tus compañeros O sea que Te los meten así A cascoporro Sin que te enteres ¿Sabes? Y dices Madre mía Sí 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 Bueno pues estamos ya En la En la Razor Crest Bueno Más concretamente Ahí en la cabina Y vemos que está cero El droide Haciéndose un poco Con el control De los sistemas ¿No? Y en esto Salta el mensaje De Griff Carga Antiguo Donde decía Pues aquello De que le entregase El activo Nada más llegar Todo esto del episodio 3 ¿No? Sí pero todavía Está codificado ¿No? No llega a entenderlo Muy bien Lo entenderá Luego Ya más tarde Eso es Todavía no parece Primera lo que hace Es ponerse rumbo Teníamos que explicar La misión Yo creo antes Sí justo eso viene ahora ¿No? Yo creo que mientras tanto Que pasa esto De que ve el mensaje Por primera vez El grupo empieza A trazar el plan ¿No? Y bueno Si quieres cuéntanos Un poquito Lo que es el plan Porque bueno Pues la misión Es una misión Muy sencilla Es llegar A una A una nave Prisión De la De la nueva república Lo cual no le hace Mucha gracia Al mandaloriano Porque bueno No es que el mandaloriano Este a favor De la nueva república Que a lo mejor sí Pero es el orden Establecido Ahora mismo Es quien está En el gobierno Entonces Se presume Que es la facción Más peligrosa Más fuerte Sí Además ahí es cuando Él dice Ojo Que es que Me habíais dicho Que había tenido Un problema Con la competencia Y no Es que le han arrestado La nueva república O sea Claro Entonces la cosa La cosa se pone Más peligrosa De lo que De lo que pintaba ¿No? Y la misión Es ir allí Asaltar Una base Una nave Prisión Y rescatar Pues al Al objetivo Que tengan ¿No? Además que la nave Prisión Nos recuerda mucho A una corbeta CR90 Que es la típica Tantif Que sale en el episodio 4 La primera Pero algo así Modificada Con celdas Y que luego Ya cuando veamos Esta nave Prisión Vamos a ver Que los pasillos Son iguales Que en la Tantif Muy parecido Sí, sí La estética Es muy parecida Así Con esos colores Blancos Y tal Y bueno Realmente Es lo que tú dices En cuanto El mandalino Se da cuenta De que la nave Es de la nueva república Ya pues eso Si esto no olía bien Por ningún lado Pues ya le huele peor Peor Es como si ibas a hacer Una mazmorrilla Aunque tuvieran metida Gente ahí muy random Que pudiera ir muy mal La mazmorra Y dices Bueno La mazmorra no tiene Mucha dificultad Y de repente La mazmorra Se convierte En una mazmorra elite ¿No? Sí, eso es Además Claro Esto pone al mando En la situación Lo que tú has dicho Le hemos visto Enfrentarse al imperio Pero es que ahora Se va a enfrentar A la república Entonces A esta gente A estos mercenarios Les da igual Ellos no entienden De bandos Para ellos El trabajo es el trabajo Y lo hacen ¿No? Pero bueno Una de las cosas Con la que convencen Un poquito al mando Es Oye mira Que toda la tripulación Son droides Que no va a haber A modo vaselina Tranquilo Que aunque Tranquilo Que van a ser droides Y como sabemos Que no te gustan ¿No? Pues venga Entonces ahí el mando Dice Bueno venga Vale Venga Ya está Acepta ¿No? Y después del chequeo De cero De la nave Que ya te digo Que dice Que es una chatarra Volante Es cuando nos van a explicar Un poquito eso Porque usan esta nave Que no está registrada Por el imperio Ni por la república Y que como la maniobra Es arriesgada Y tienen que hacer Un acercamiento Ahí complicado Es cuando le dicen Al mando Que va a pilotar El droide O sea Es que Al mando el pobre Le van dando Le van dando Hostias De todos lados ¿No? En plan Cada vez esto Le pinta Una detrás de otra Claro Ya no me gusta Que vaya en mi equipo Y encima Va a pilotar Mi nave ¿No? Entonces bueno Lo que hemos dicho antes El mando aquí Es un mandado No tiene ni voz Ni voto Y pues eso Le caen por todos lados Y encima Para más Inri Y encima de cero Es el hacer Que le dice Tranquilo Que mi tiempo de respuesta Es superior Y soy más listo ¿No? O sea que Es que es muy Muy cabroncete El droide este Me ha recordado mucho No sé si tú ves Esta serie que se llama The Orville Pues hay un tripulante No la he visto La que es como Star Trek ¿No? Sí Así que me suena Bueno Pues hay un tripulante Que es un droide Que se llama Isaac Y es muy parecido ¿No? Que al final Bueno No deja de ser Como un C3PO pedante ¿No? Sí Al final es eso ¿No? La voz de este cero De este droide Se la pone Richard Ayohade Que es el El informático De It Crowd De la serie De los informáticos Este que tiene el pelo Así todo abultado Con gafitas ¿A quién le suene? No la he visto yo esa No tengo ni idea Bueno Pues eso Viendo un poco El percal Que se le presenta Al mando Es cuando le pregunta A Ram ¿Pero cómo puedes fiarte De esta gente? Y al mando le dice No, no sé Yo es que no me fío De nadie En plan de Claro, esto le da Una tranquilidad brutal A el mando En plan de Ala, venga ¿Sabes? Tira O sea, vamos Es que esto ¿Qué puede pasar mal? Es que no Es que Yo creo que eso Debería ser el título ¿Qué puede pasar mal? Sí, sí, sí Además eso Vemos que bueno En cuanto salen En la nave Para la misión Ya entran En el hiperespacio ¿No? Y bueno Pues es un momento Más de tranquilidad En lo que los miembros Del grupo Pues un poco Aprovechan Para conocerse mejor Confraternizar ¿No? Ganar confianza El uno en el otro Un poquito de hermanamiento Ya sabes Sobre todo parece Que son ellos Como que el de baroniano El francotirador Y Xi'an Pues quizás tengan Algo más de contacto Entre ellos Sobre todo es como Averiguar cosas Del mandaloriano Que es el que parece Que les llama más la atención Sí Es un bullying constante Lo que le están haciendo aquí Y además la cosa Empieza chunga Porque nada más El burg Este el de baroniano Descubre el arsenal De armas Del mandaloriano Que tampoco O sea No sé cuál sería La contraseña de la puerta Uno, dos, tres, cuatro Porque Sí, porque la abreto Dios Porque ya la había abierto En el capítulo uno El otro Pero bueno Las armas son su religión Y eso no se toca ¿No? Y Y Y ahí empieza un poco El festival De pullitas al mando Que le caen por todos lados O sea Sí, sí Es impresionante El aguante que tiene aquí Yo es que le estaba viendo Yo estaba diciendo Madre mía Tiene que tener la vena hincha Pero vamos ¿No? Y la cosa empieza con Bueno ¿Y para qué necesitamos un mando? Y le contesta el otro Pues porque son los mejores Guerreros de la galaxia O eso dicen Y el de baroniano Este Y porque están todos muertos O sea Ahí se empieza a descojonar ¡Sasca! Ahí llega el primero Ahí llega la primera Así Bumba ¿No? Y seguimos Ahí un poco tirando De esa relación Que tiene pasada Con Sean A la que le preguntan Si de verdad Es tan bueno ¿No? Como dicen Y ella menciona Que le preguntan Que le preguntan Por lo que pasó En En Althog 3 Sí Que me ha gustado Porque Althog 3 Solo lo conocemos Muy brevemente Y igual Solamente mencionado En una situación Muy parecida Porque En una novela Que se llama Última oportunidad Que es que Han Solo Y Lando Van a buscar Como un piloto ¿No? Y Porque le mencionan Que es El piloto más rápido De Althog ¿No? A lo que Han Solo Le responde Bueno Eso tampoco es tanto ¿No? Es un poco igual Que lo que ha pasado Antes con el francotirador Imperial Y me ha hecho Mucha gracia El paralelismo Con eso ¿No? Bueno Pues en Althog 3 El mando dice Que solamente Hizo lo que debía ¿No? Imaginamos que debió Liar ahí una Pardísima Una escabechina Increíble Y se cargó A todo Quisqui ¿No? Porque Increíble ¿No? A eso pinta Sí Y vuelve a salir Pues el tema Del casco ¿No? El tema del casco De que Mayfield pregunta Si nunca se quita El casco Y ahí es cuando Lo has dicho tú antes ¿No? Que Sian se burla Diciendo This is the way ¿No? Con el cachondeito Que pues Incluso le dice Venga Quítate el casco ¿No? A ver si vas a ser Un Gungan Ahí ya me descojono Dice Tusa No sé qué Joder Pues es que Ahí le cojo Ahí soy yo el mandaloriano Y le cojo Y le rompo la calva Así Hijo puta Pero es que Es que esa escena Es que Que aguante tío Tú te estás viendo En la piel del mando Y dices Madre mía Lo que está aguantando Este hombre Todo el bullying De esta gente O sea Dice No me quito el casco Ahora mismo Porque tengo Todas las venas En la cara ¿Sabes? Había que hacer El meme Del mando Aguantando Todas las burlas Pero es que Encima Si la cosa No puede ir a peor El burles El burles ¿Eh? Porque es que Dios mío Dices Ah ¿Por qué? No sé Por suerte No saben nada De él De hecho El Mayfield Se lo toma Como esto que es Y hace un chiste También Como si hubiera sido El hijo fruto De la relación De la Twi'lek Y el mandaloriano ¿No? Y de esto puestro Y luego Luego lo mencionamos Y fue una mascota ¿No? Y que él nunca Ha tenido mascotas Y lo coge Entre sus brazos Y se produce El primer El momento Más desagradable Uno de los momentos Más desagradables Del capítulo Que es cuando Justo Abandona El hiperespacio Y Como cero No ha avisado Pues Y todos estaban de pie Se produce una turbulencia Y claro Todo se menea Y vemos al pobre Baby Yoda Rodar como una croqueta Y todos ¡Noooo! Yo aquí en mi casa Hacía un momento De histeria ¿Sabes? Perdón En Holanda Hacía un momento De histeria Había ahí Una histeria colectiva ¡Oh no! Cuando Baby Yoda Rodaba como una croqueta Es que además Es que sí Es que pobrecillo Además con su gemidillo De dolor Es que yo me he sentido Yo me he sentido Como cuando pisas a tu gato O a tu perro sin querer ¿No? Y dices ¡Ay pobrecito! Te quieres morir de pena ¿Sabes? Pues ahí Pues no sé tío Me ha dado Me ha dado un poco ahí De uff Yo me he puesto muy nervioso Pero es que Lo que tú has dicho antes Que no le reconocen Me ha parecido un poco raro ¿No? Porque Que en realidad Nadie reconoce La raza de Yoda Siendo el El mayor maestro Jedi No sé Nadie Nadie Date cuenta Que era una raza Que ¿Cuántos podían quedar? 4, 5, 6, 7, 8 Como mucho Era una raza muy Y seguramente nadie Conociera tampoco Al maestro Yoda De Jedi No salía en Facebook Ni era popular ¿Sabes? No era un influencer No era influencer No tenía Facebook Ni canal de Youtube Ni hacía podcast Ni nada Entonces lo conocían Los altos estos De los Jedi Y esta gente No tiene pinta De ser muy de Jedi Sí Bueno Venga Te lo compro Vale Venga El caso es que En este momento Yo creo que Puedes sentir Ese nerviosismo Del mando Yo creo que Esos capítulos De relleno Que han dicho muchos Que tal Que para muchos No servían de nada Precisamente hacen Que en estos momentos Sientas de verdad Lo que le pasa por la cabeza Al mando Y te lo creas Porque De una manera muy orgánica El mando se ha ido Encareñando Bueno No sé si es la palabra Encareñando Pero Que el vínculo Que se ha ido creando Con el Con el Baby Yoda Pues se ha ido construyendo Poquito a poco Que no es algo de repente Entonces Puedes sentir Pues eso tío La angustia De decir Madre mía El Baby Yoda Y bueno Lo que tú has dicho La caída de croqueta Brutal En fin Que momentazo Dios mío Que dolor Bueno Vemos que lo coge Y lo vuelve a meter En su armario Como diciendo No vuelvas a salir de aquí En su armario Karma Lo que sea Eso es Y bueno Ya están acoplados A la esclusa De la nave Han conseguido llegar Y el mando Pues se pone a abrir La compuerta Y mientras tanto De una manera muy sutil Ahí en el fondo Te enseñan como Si Ann se acerca A hablar con Mayfield Cual putilla ¿Verdad? Ahí susurrando Le digo Esto no pinta nada bien Le susurra Hay algo Entre sonrisas Malévolas Y dices Por si no te habías Dado cuenta De que todo esto Lía chamusquina Pues venga Un datito más Venga vale Pues nada Consigue abrir La puerta El mandaloriano Y comienzan A bajar A esta corbeta De celdas Donde vemos Un primer vistazo Al interior De la nave Y lo que tú has dicho Pues muy blanca Que te recuerda A la Tantive Estas naves Así y tal El diseño y producción De este capítulo La verdad que me ha parecido De diez Los pasillos Si date cuenta Es totalmente Tantive Porque vemos Que las columnas Se agrandan Justo en Tanto en el suelo Como en el techo Si Si eso Si que le sirven Ahí para Apertrecharse un poco Luego Exactamente En el tiroteo Y tal Además vamos a tener Un tiroteo Muy parecido Al de la Tantive Bueno El mando Es el último En bajar Y me ha encantado Porque he echado Una última mirada A la puerta Donde tiene Vivi Yoda Porque sabe Que lo deja ahí solo Con un droide En la nave O sea que Imaginamos la gracia Que le hace Al mandaloreano Dejar ahí a Vivi Yoda Pero bueno Van avanzando Por el bloque de celdas Donde vamos a ver Varios prisioneros Y hay uno que destaca En particular Que es esta raza Que vimos en la peli De Han Solo Un ardeniano Que es estos monos De cuatro brazos Y que precisamente En Han Solo A ese A ese personaje Que se llamaba Rio Durant Le ponía la voz John Favreau Entonces Aquí tenemos el guiño A Favreau A la serie En la serie Vamos Ya está Tal cual Es verdad Y también está metido El de los Goonies Tío A ti me ha parecido Es igual El Sloth Igual No falta decir Chocolate Chocolate Y bueno Creo que también Hay como un oficial Imperial Se le ve así Se le ve el rango Bueno Sí Pues tienen ahí varios Bueno van avanzando Por los pasillos Y aparentemente Están desiertos No hay nada Pero aparece un Un mouse droid De estos Que son estos droides Pequeñitos Además en castellano Le llaman Ratoncillo Sí Un ratoncito Va el burja Y le pega un tiro Y bueno Alertados un poco Por el disparo Pues aparecen Unos droides Armados de la república Hostias tío Para mi ha sido Un momento Porque cuando dice Lo de los droides Yo me esperaba Que fueran más Con el diseño Pues de los anteriores De Clone Wars Sin embargo Estos droides No sé si a ti Te habrá pasado Me recuerdan mucho A los de Old Republic Es que Sí Me han recordado mucho Sobre todo La parte del pecho Los brazos Muy rollo HK47 Eso es Joder tío Que guapo Tío Sabes A los típicos Star Wars Droides De que salían En Old Republic Eran muy Muy parecidos Y bueno Pues vemos Además que eso Que llevan El emblema De la república Y tal Y bueno Ha habido un momento Que incluso Hasta varios disparos Que yo he visto Les rebotan O sea No sé si es que Alguno tendrá Alguna especie de escudo Porque luego vamos a ver Que no O sea Pero en esta escena En concreto La primera vez Que se enfrentan a ellos Hay un par de disparos Que como que les rebotan Como al mando Cuando le dan En el Beskar Que me queda un poco En plan de Joder Vaya Tienen una armadura Pues A prueba De algún tipo De láseres Que les sirve Como blindaje Si pero bueno Luego vemos que no Pero bueno Si quizás En ciertas zonas No en todas Claro Si Bueno Y ahí vemos Que el mando Pues Da un rodeo Y les pilla Por detrás En una escena Increíble O sea Impresionante Me ha encantado Como el mando Hace uso De todo su arsenal De sus habilidades Cuerpo a cuerpo Es que lucha Como con cuatro Cinco Seis droides Y se queda solo O sea Es que Los demás Ni siquiera le quieren ayudar Le dejan ahí Para que lo haga del todo Y bueno De hecho recibe varios disparos De Beskar Mientras los otros Miran Pero madre mía El mando es que Es flipante La escena de acción Que tiene Está muy bien rodado Además Usa el gancho Usa el lanzallamas Más puñetazo limpio O sea Se liquida los doidos En un momento Es el puto Batman Ahí vamos O sea Que tal cual Y bueno Muy bien Dime Dime No no Una escena brillante Si 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 Pues nada Pues ahí llegan ya Al puesto de mando Donde pues resulta Que va a haber un hombre Un soldado de la república Además Con el característico Casco Con el que conocimos A las topas rebeldes En el episodio 4 Lo que pasa es que Ahora va pues De color azul Con el color de la nueva república Si Y un detalle Que me ha hecho mucha gracia Porque sabemos que Mayfeld era Un ex imperial Y le dice Bonitos zapatos Si Y se han preocupado En hacerte un plano De los zapatos Para que los veas Que son botas Como la de los troopers O sea Es que Eran botas de troopers Tal cual No Pero bueno Exactamente Aquí además Es donde Donde te digo Que como se crea Un momento de tensión Con este Con este guardia Iba a decir Alderaan De Alderaan Pero vamos Este guardia de la flota Eh Se crea un momento de tensión Y es cuando la música Torna a hacer un paralelismo Con la escena De Con la escena Donde van a rescatar a Leia Antes que están en 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 la estrella de la muerte Tiene ahí Como un paralelismo Con la música A mi Yo estaba ahí Dándole vueltas Dándole vueltas Hasta que al final Me lo ha terminado De recordar Si Pues oye Me lo voy a tener Que volver a ver Para fijarme en eso Porque no me he fijado Ya en el momento Pero bueno Vemos aquí Que al mando Se le va el plano Un poco de las manos Porque él no quería Víctimas humanas Bueno Víctimas mortales Que no fuesen droides Vamos Y este hombre El que Además que lo interpreta Ojito Ojito al dato Porque lo interpreta Matt Lanter Que es el El actor de doblaje De Anakin en Clone Wars Vaya Si Pues Tiene una baliza De De socorro De rastreo Que si la activa Pues Se envía a un equipo De la república Como refuerzo Es como una especie De botón del pánico O de emergencia Y bueno Pues tenemos una escena Típica western Total Donde todos Se acaban apuntando Unos a otros Vemos que el mando Intenta mediar Que honor Y que temple Tiene el mando Ahí Que quiere negociar Para que todo el mundo Salga ahí con vida Pero bueno Tiene ahí un pique Con Mayfeld Se apuntan todos Una tensión absoluta Un momento tenso Tal Pero llega la Twi'lek Y Pues le lanza un cuchillo Al oficial Y se lo carga Se acaba la discusión Se acaba la tontería Pero No les va a servir de nada Porque la baliza Pues la ha activado Entonces Si voy a decir Mayfeld Dice Esto Esto brillaba Antes de No Incluso El propio Cero Dice Se ha detectado La señal de socorro Tenéis 20 minutos Para que lleguen los refuerzos O sea Ya está Si Sian dice En 5 lo hacemos Si Y además Ahí ya van Sin contemplaciones El Burg este De hecho se ha cargado Droides ahí De estos que van Tipo sonda Patrullando a lo bestia No coge uno Y lo lanza Contra el otro O sea Ya aquí Ni sigilo Ni leches Además se pone muy en plan Badas cuando lo lanza Y hace así Con los músculos Faltaba la musiquita De John Cena Eso es Tenía que haber sonado Bueno pues Llegan ahí A la A la celda A la celda Donde está El tal Y bueno Pues a quien Tienen que rescatar Es a un Twi'lek Macho Que se llama Se llama Kin Y vamos a descubrir Que es el hermano De Sian Y hay una Hay una curiosidad Con este personaje De estas que a mi me Me encanta Y es que el actor Que interpreta A este Kin Trabajaba en Barrio Sésamo Se llama Ismael Cruz ¿Vale? Y sabes como se llamaba Su personaje En Barrio Sésamo Sorpréndeme Mando En serio Te lo juro O sea lo podéis buscar Hijo de puta Lo podéis buscar Porque esto es real Impresionante Me ha encantado Bueno No lo veréis En ningún otro podcast Ni vídeo de Youtube Esto Bueno Estos datos Que a mi me encantan Bueno A partir de ahora Si Bueno Pues vemos que Este mando y Kin Además se conocen De hecho Menciona que Vaya El hombre que me abandonó Ahora es el que me rescata Vemos que Tampoco hay buen rollito Con este O sea Si tenía poco Pues otro más Que no va a tener El buen rollo Con él Y bueno Aquí viene Pues yo creo Que la traición Que nos estábamos Oliendo todos Desde el principio Empujan al mando A la celda Y le encierran dentro Y de hecho Me ha gustado Porque el mando Suelta un disparo Y vemos que el disparo Rebota Como hacía En el compactador De basuras En el PSG4 Que como que Tiene un blindaje La celda Y bueno Pues ahí le dejan Encerrado al mando Mientras se piran Sin él Entonces bueno Mientras tanto Tenemos acero Tenemos acero Que está en la nave Pues como está aburrido Pues está ahí Cutillando los whatsapps Del mando Viendo la transmisión De grip carga Y si se aburre Los whatsapps Que están ahí Encriptados Pero que el tío Está ahí Dale que te pego Para desencriptarlos Si si Está ahí cutillando El historial De navegación De internet Saber que ha visto El mando Y bueno Pues ahí ya va Yo creo que al final Casi lo desencripta Casi del todo Y de hecho Dice Tengo información Muy valiosa Del mando Le dice A este Misfield Pero bueno Vamos a ver Que al mando La han encerrado Pero No va a durar Mucho encerrado Es el puto mando De todos modos Es lo que te decía Me parece Que el mando Dentro de todos Los badas Que es Es como muy confiado Al principio Eso si Cuando se la juegan ya Estás jodido Pero al principio Es como un poquito confiado Quizás porque Que ya nos pasó En el anterior episodio Con Con Toro Caligan Si Pero quizás como Él es una persona Que Tiende a ayudar Y tiende a tal Pues Quizás piensa que Los demás O sea no se Si que es verdad Que es muy confiado Y este capítulo Olía a esta traición Desde el principio Pero bueno Aquí se la cuelan Se la cuelan Aquí bueno Pues ya te digo El mando está ahí Encerrado Vemos que pasa Un droide Como de patrulla Le engancha Con el gancho Dada la redundancia Y le acerca la puerta Le arranca un brazo Y pues saca La típica aguja De estas que tienen Para meter en el panel Y abre la puerta O sea el mando El mando es el puto amo Si es que no dura Encerrado ni 5 minutos Es un máquina Y se escapa Y va al panel De control Del centro de mando Y aquí es ya Donde yo creo Que el capítulo Se convierte En alien O sea Porque Si en el anterior Capítulo hablábamos Del liguño Con la Ripley Esta venida menos Aquí ya lo tenemos Además que en alien Con la primera parte En octavo pasajero Se desenvuelve igual En una nave Totalmente O sea En la Nostromo Que es una nave Igual que Que pasa con la Tantif Donde los pasillos Son muy blancos Todos Excepto ya cuando Baja abajo Que era todo así Como de aspecto Metálico Desaliñado Y demás Y todo Cables y demás Pero lo que es La parte superior De la Nostromo Era todo de aspecto Muy blanquecino Igual que la Tantif Si correcto Si si Y bueno Es que el trabajo De dirección aquí En esta secuencia De escenas Con el juego De luces Las luces rojas Los parpadeos La banda sonora Lo que hemos comentado Antes Es que aquí se sale El clima que se consigue En esta secuencia De escenas Es pues eso Casi como De una escena De terror Y bueno Pues vamos a ir viendo Que el mando Va a ir dando caza Uno a uno Porque además Es muy listo Y los empieza a separar Cerrando con puertas Divide al grupo Y así los va a poder Enfrentar uno a uno Bueno pues Y de hecho Hace una especie También de bloqueo De comunicaciones Porque vemos que Cero Ya no puede hablar Con ellos Y bueno En este momento De tensión absoluta Cuando Cuando Lo peor Ya que podía pasar Para grabar la situación Pues Baby Yoda Se despierta De su siesta Y sale del armario Y se encuentra A cero El cero El droide este cero Le ve Y de hecho Coge su arma Que yo no sé Si has visto bien El arma Pero es el mismo Que usaba Boba Fett En el retorno del Jedi Es una carabina No me había fijado Una carabina Tres de estas Bueno Y se pone a jugar A escondite con Baby Yoda Es que Si de hecho Dice Interesante Como Como que había algo De lo que había desencriptado Como que había algo Que le faltaba Porque había dicho Entregar a No se que Al cliente Que solo dice Que le cargan el mensaje Y cuando ve al Baby Yoda Dice Vaya Este debe ser De la pieza que faltaba Del mensaje Entonces claro Siente interés por él Y vemos a Baby Yoda Que empieza a jugar A Metal Gear Porque se esconde Detrás de la caja Y hace giritos de cuerpo Viendo al androide ¿Sabes? Que en ese momento Tin 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 Tiring Tin 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 Que yo Si llegan Y lo meten En una caja de cartón Yo ahí ya me muero De amor ¿Sabes? Si se mete debajo De una caja de cartón Ya hubiera sido la hostia Con un signo de interrogación Hubiera sido Un niño perfecto Es que además Le mete una vacilada brutal El Baby Yoda Al droide Y bueno Pues estas escenas De escondite Se van intercalando Con las del equipo Por la nave ¿No? Sean y Burge Van en busca del mando Para matarle Y Mayfield y Queen Van rumbo a la nave Y de hecho Parece que no tienen Ni siquiera intención De esperar a los otros dos El propio Queen Dice No vamos ¿No? O sea Que le he por culo A mi hermana Y al otro Toda la familia Eso es Eso es Una cosa De los De los De estos De los trailers Que creo que no hemos comentado A lo mejor se me ha ido A la pinza ahora mismo Pero me ha gustado mucho El momento Colmillitos de Sian Que yo creía que solo Los tenían los machos Porque eran los que habíamos visto En Clone Wars Pero se lo vemos a ella también Yo creo que Es así como los vampiros De la galaxia Yo creo que Probablemente solo los machos Tienen los dientes así Pero pues esta chica Se los debe afilar Para parecer más chunga Porque La Twi'lek Esta que conocimos En el episodio 6 En el palacio de Java No tenía los dientes así No Y era sindula Tampoco me suena Que tuviera colmillos La de Rebels Probablemente Esta se los afile Para parecer más chunga Pero además que lo hace así Lo saca ahí con la lengua Sí Le pega Va pegando Va pegando bufidos Por ahí Como A la gente Bueno Bueno pues Lo que hemos comentado Vemos que el mando además Pilla el rastreador Esta baliza de socorro Y va en busca de esta gente Que Que sin ser muy listos además Ellos pues se van separando Cada vez más Hasta quedar de uno en uno Entonces bueno El primero que se va a encontrar Con el mando es Burg Que Al mando le meten Un asomantapalos increíble O sea Pero es que le intenta ahogar Desde arriba Pero el tío es que es tan grande ¿Sabes? Que Que lo termina derribando Y le empieza a dar de hostias Al mando Y el mando lo prueba todo Tanto así Que 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 prueba el lanzallamas Y que se veía venir Que no iba a funcionar Porque claro Es que el tío es un puto demonio Mira Ya sabemos que los devalorianos El fuego nada O sea Si el tío es el tanque Es porque además Tiene resistencia al fuego Le viene de puta madre Ese es el momento Hellboy absoluto Es que además Incluso Vemos que usa Las aves silbantes Que no sirven de nada Porque fallan también ¿No? O sea Es que Lo intenta todo Y bueno A lo mejor en ese momento No le da tiempo A ajustarlo Como si lo tuvo Cuando Cuando los troopers Eso es Eso es Y bueno Pues en una de estas Le empuja ¿No? Como puede Y quedándose en el umbral De la puerta Activa con un vibro Cuchillo Para que se cierre La puerta Al más puro estilo Luke Skywalker En la fosa del rancor ¿No? Sí Y bueno Aunque vemos que la puerta Le cae Y la primera la aguanta Este Burk Que es un bestiajo Pues cierra otra más Y bueno Ahí nos da la sensación De que Este Burk Ha pasado mejor vida ¿No? En ese momento Es lo que entendemos ¿No? Dices Ala Pero no Está ya atrapado Uno menos Sí Uno menos Pues eso Mientras tanto Ya te digo Se van intercalando Estas escenas De Baby Yoda Jugando al escondite Y tenemos también A Mayfield Que Yo creo que no lo hemos comentado Pero tiene este arma Que le sale así Como de la espalda Como con un brazo robótico Sí Que mola mucho eso ¿No? Es como No sé Muy rollo Predator ¿No? Totalmente Predator Es verdad Tío No había que Es rollo ¿No? Es que es totalmente Predator Vamos Sí, sí Otro guillito más Y bueno Y de hecho Se cruza con tres doides Y aquí sí Los liquida en un momento Aquí Les pega tres tiros Y se los carga ¿No? Que es lo que te he dicho Me ha parecido un poco Bueno, venga En la primera Como que les ha costado mucho Y no querían tal Y aquí se los ha cargado Muy rápido ¿No? Pero bueno Vamos a aceptar Pulpo ¿No? Como animal de compañía Venga Vale Y la siguiente Que se va a encontrar Con el mando Es Xian Que Bueno Le lanza ahí Cuatro o cinco cuchillos El mando Los para con el Beskar Y poco más Y es que no le cuesta mucho Librarse de ella ¿No? Y aquí viene un poco La escena que yo creo Que más me ha flipado Del capítulo Y es como luego El mando se va acercando A Mayfield ¿No? Con el parpadeo de la luz Que Que ves que en cada parpadeo Se va acercando más Como si fuera el alien Total Es que es brutal Brutal Esa escena Increíble Le pilla por detrás Y él se da cuenta De su presencia Por detrás Y es que además La banda sonora En ese momento Acompaña increíble Impresionante Impresionante El trabajo de dirección Aquí ha sido brutal ¿No? Y bueno Pues el último En encontrarse con el mando Es este King Que además le pilla Justo subiendo A la escalinata De la nave Que es cuando Ahí le dice Mira si me matas No vas a cobrar nada ¿No? O sea Y además A ti te contrataron Para una misión Y debes cumplirla ¿No? Por el código ¿No? O por el honor ¿No? Entonces Bueno Pues ahí se queda Un poco la La cosa ¿No? Y vemos que Zero Sigue buscando A Vivi y Yoda ¿No? O sea Es que se tira todo Y se produce El mejor Uno de los mejores Momentos De ¿Me dejas? Por supuesto Uno de los mejores Momentos Del capítulo De hoy Porque Zero Finalmente Encuentra a Baby Yoda En su compartimento Claro Baby Yoda Y le apunta Con el blaster ¿No? Que había inventado Antes se ve Claro Baby Yoda Se ve totalmente Acorralado Y lo único Que puede hacer El pobre tico Mío Es levantar su manico Cerrar sus ojos Y usar la fuerza Y nosotros Ahí estamos Confungidos Viéndolo Y claro Se oye El Y cae El droide Y se produce El momento En que Claro Baby Yoda Abre los ojos Y se mira la mano Como diciendo Joder He hecho yo esto ¿Sabes? Y vemos Que no Que ha sido El mandaloriano Detrás Dándole un blasterazo Pero ha sido Un momentazo Vamos Increíble Increíble Además Es que Yo creo que es eso Estábamos todos En plan de Que va a usar la fuerza Otra vez Va a usar la fuerza Otra vez Y boom Es que el momento De mirarse la mano En plan de Hola lo que he hecho Brutal Brutal Me encanta Y tenemos además Esa mirada Tan maravillosa Que le echa Baby Yoda Al mando Porque sabe Que le ha salvado Esa sonrisilla Que tiene Baby Yoda Que nos derrite El corazón Si es que Normal que el mando Haga todo lo necesario Para mantenerla Salvo a este Baby Yoda Por favor Si es que Madre mía Y bueno Tenemos a Y se produce Luego ya El desenlace De En tres En tres líneas Ya nos quedan Tres líneas Que es El desenlace De este capítulo Me parece De los más brillantes De En cuanto llevamos De Mandalorian Fantástico Los tres desenlaces Son brillantes Bueno pues si Te parece Mira pues eso Realmente Llegamos que el mando Va de regreso A la estación espacial Esta de su colega Run Que le recibe Y bueno El sorprendido Le pregunta En plan de bueno Y viene solo Donde están los demás Y al mando Le contesta Eso de Sin preguntas Esto es Esto es la política Tú lo dijiste Yo he cumplido Te he traído a King Págame Y hasta luego Entonces bueno Le pagan Pagan Todo correcto Pero claro Cuando se sube a la nave Y despega Y se empieza a alejar Run Pues da la orden De matarle Vaya No me lo esperaba ¿Sabes? Vaya Vaya Después de las traiciones Que ella ha recibido Es que es eso Vaya capítulo De traiciones Traicioneras Nadie se puede Fiar de nadie Es increíble Además así se lo dijo Run Al principio del episodio También Que no se había fiado De nadie Y bueno Vemos que a este Queen Le empieza a pitar En el bolsillo Y saca la baliza De socorro Que le había metido El mando Porque es más listo Que las pesetas Oye pero ¿Te has fijado Antes que sigas De la nave Que va surgiendo Que van a lanzar Para acabar Con el mandaloriano Que es igual Que las De Clone Wars Pues no me he fijado En la nave No me he quedado Yo con el modelo De la nave Invita a que lo veáis Y es como Como esas naves Droides De Clone Wars Vamos De las precuelas Pues igual Pero está así Como repintada Si hombre Estará modificada Ahí vemos que Es como un taller De tuning De naves Que tengan ahí Todas las estas Bueno Pues vemos que Claro Le ha dejado la baliza De socorro Metida Y entonces Mientras está desplegando Esta cañonera Que dices tú Aparecen 3xWin Madre mía Que momentazo Que momentazo Pelos de punta 3xWin Y además Es que ¿Quién va dentro De los xWin? Por favor Bendito O sea Dave Filoni Rick Famoyigua Y Deborah Chow Los tres Haciendo un triple cameo Épico ¿Sabes? O sea Los tres directores De la serie Si, si Por favor Yo quiero la figura La Hot Toys De Filoni Lideroro ¿Sabes? O sea Por favor Figura Hot Toys De Filoni Piloto Rebente Él se llama Trapper Wolf En las Correcto Si, si Además Sabemos que a Filoni Lo de los lobos Le encanta El apellido de Wolf Es que Le va Increíble Bueno Este triple cameo Épico Los tres directores De la serie Nos ha faltado Bryce Dallas Howard Pero bueno Le han hecho un poco De bullying A la pobre Se ha quedado Sin cameo Pero bueno Pero tenemos estos tres Una maravilla ¿No? Si Que lanza sus torpedos De protones Y adiós estación Correcto Si Eso es Yo no sé Realmente Destruyen la estación entera O suelo la nave Van a apresar A tal Realmente entendemos Que los matan A todos A mi me da la sensación Que sueltan Tres torpedos De protones Y que destrozan Toda la La estación Vamos Bueno Pues entendemos Que este Este Ran Ha muerto Con el King Y ya está Bueno Y Los que si se salvan Son otros Correcto Eso es Si si A mi me ha parecido Me ha parecido Muy guay Porque es lo que hemos comentado Al principio Vemos que el Mandaloriano En el primer episodio No dudaba En matar A quien fuese Que se pusiese En su camino Pero aquí vemos que no Aquí ha tenido Esa compasión Por así decirlo Y los ha dejado vivos A Pues a A Ber A Sean Y a Este otro A Y al líder Y al líder Que tenemos A Mayfield Además lo que te decía El segundo Desenlace final Que me gusta mucho Porque los tiene ahí Apresados Pero no los mata Lo cual nos da Esperanzas A mi me han gustado La verdad Los personajes Lo cual me da esperanzas De que van a volver A salir en algún momento A lo mejor ya no en esta temporada Pero si en la próxima Si Si Es probable Es probable Hombre yo creo que Si algo está haciendo esta serie Es que se está guardando Un montón de personajes Ya lo vimos con El propio Quill Al principio Caradune Y G11 Yo estoy segurísimo De que volverá Y esto es pues seguro Que en algún momento De la serie Nos los volvamos a encontrar Si Si Bueno Y El capítulo acaba Y ya el tercer desenlace Que para mi es el mejor Es que Es una maravilla Y va a callar bocas Cuéntalo Pues Vemos que ya está Como decías tú Antes Antes de empezar El Lo que hablamos Del capítulo De De esto Del Que tenemos a Baby Yoda Pues en su sillita ¿No? De Ya le tenemos allí Y para mi se produce El momento más trascendental Porque todos aquellos Que decían Guau Todos episodios de transición Tal, tal, tal No sé qué Va a haber un momento Que Que para mi marca El Vamos a retomar La trama principal Que es cuando El mandaloriano Coge la bolita Y se la entrega A Baby Yoda Que bonito Eso dice Vamos a volver a Claro Y además Es que un momento Más tierno Más adorable Un momento muy tierno Pero que para mi significa De Volvemos a la trama principal Es un guiño Volvemos a la trama principal Que se había quedado En el capítulo tercero Si Incluso el mando Le hizo a Baby Yoda Eso de Te dije que era una mala idea ¿No? O sea No teníamos que habernos desviado Teníamos que haber seguido Con lo nuestro ¿No? Y Y bueno Nos quedamos un poco Con esa duda De que En algún momento Pues ¿Qué va a pasar? O sea Realmente ¿A dónde van a ir ahora? Esto ya nos ha pasado En varios capítulos ¿No? Que te quedas en plan De bueno ¿Y ahora qué? Y de hecho Tenemos el cliffhanger Del anterior capítulo Que eso ha quedado En el aire también ¿No? No sabemos si ese personaje Misterioso que ha aparecido Allí No sabemos quién es No sabemos si nos lo Desvelarán en algún momento De la serie Se ha quedado un poco En el aire ¿No? El tema Yo el cliffhanger No lo sé Pero en En Internet Movie Database Que es IMDB Sí que hay una descripción Del próximo capítulo Que si quieres la digo Y si no me callo No No la vas a decir Es una descripción Muy Una sinopsis De una frase No la digas No la digas No la digas Quédatela para ti Ya es que la he visto Y digo bueno No la digas No la digas Vamos a intentar Mantener ahí un poco Tal Porque además Lo que tú has dicho antes El capítulo De la semana que viene Se adelanta el miércoles Sí Así que preparados Ya mismo Viene una semanita Brutal ¿No? Lo que hemos dicho antes Tenemos esta semana Que viene Miércoles Mandalorian Viernes estreno De Star Wars Viernes Witcher Y tenemos también El final de Watchmen Que también va a caer Un programita especial ¿No? Sí, sí Porque para mí está siendo Mira A expensas O sea Mandalorian es una Una gran serie Es muy entretenida Pero yo creo que No está al nivel De Watchmen Por ejemplo ¿No? Y a expensas De también ver Witcher Creo que la serie del año Es Watchmen Claramente Vamos Sí Yo creo que Watchmen Es que te da algo más No es puro entretenimiento Solamente Sino que es más Hablaremos de ella Hablaremos de ella Y bueno Yo creo que así Acaba un poco el capítulo No sé a vosotros Que os ha parecido Déjanos ahí un comentario Con tu opinión Del capítulo Un poco la trayectoria Que está teniendo la serie Que esperáis De estos dos capítulos finales Que quedan de temporada Que van a ser seguro Que muy importantes Si creéis O como creéis Que va a enlazar La serie con la película De The Rise of Skywalker Si es que lo hace Bueno Te invitamos a que nos comentes Un poco con eso Y con lo que quieras Sí que lo hace Sí que lo hace Déjanos ahí tu teoría ¿No? En el canal de Evox O en cualquiera De nuestras redes sociales En Facebook En Instagram Lo que has dicho tú antes Estamos subiendo también Estos podcasts A YouTube Por si prefieres verlos allí O escucharlos allí Mejor dicho Y bueno Pones imágenes muy chulas En YouTube De todo lo que son El rodaje de cada capítulo O sea que me hace la pena También verlo por ahí ¿Sabes? Sí porque además Eso sí En YouTube estamos poniendo Los artes conceptuales De los créditos Que a mí me parecen Increíbles O sea me encantan Me encantan De hecho también Los subimos al Facebook Porque son fantásticos Y bueno En cualquier caso Y por supuesto Te esperamos En nuestra tienda En Madrid Que estamos en En Calle Arineslava 29 En el edificio Galaxia En Madrid Y ven a conocernos Aprovecha por hacer Esos regalitos Esas compras navideñas ¿No? Y ojo 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 Porque esta semana Ya tendremos operativa Nuestra página web Para ¿Qué me dices? Para hacer las ventas online Sí sí Hemos preparado Una pedazo Página web Impresionante Y por fin Va a estar ya disponible Vamos a dar las gracias Aquí a Mariló Por aguantarnos Y por ayudarnos A hacer la página web Además que La alfa Que yo pude ver De la página Estaba estupenda Porque además Tú vas a buscar Directamente Por ejemplo Baby Yoda Y te van a salir Todas las referencias Que haya de Baby Yoda O Batman Y todas las referencias Que haya de Batman ¿Sabes? Directamente Ha quedado Ha quedado muy guay La página Sí sí A ver si Esta semanita Ya estará Ya estará disponible Para que la podáis ver Todos Además pues Tendremos un blog Donde iremos subiendo Cositas De hecho En la misma página web Podéis escuchar Estos podcasts Sin necesidad De ni siquiera Descargarte la aplicación De iVox O sea Es una maravilla Está muy guay Así que Nada Cyberpan 2077 Ya más comodidades No se pueden dar Eso es Eso es Bueno pues Y lo dicho Esta semana Madre mía Esta semana Nos vamos a escuchar Y nos vamos a ver Nos vamos a ver mucho Así que No olvides De suscribirte A nuestro canal Este de iVox Para no perderte Absolutamente nada Y bueno Yo creo que Solo queda decir Que tengáis una buena semana Y esta semana Y esta semana más que nunca Que la fuerza os acompañe Madre mía Además chicos Una cosa A todos los que nos escucháis Mañana Mañana día 16 Es el cumpleaños de EVE Bueno ya tenía que decirlo Ya tenía que decirlo Así que Felicidades Por estar y además Muchas gracias Manu Bueno chicos Pues muchas gracias Por estar ahí Como siempre cada semana Y ya te digo Que esta semana Nos vamos a escuchar Muchas veces Así que nada Chao Muchas gracias Seguid el camino chavales No os vayáis bien This is the way Gracias